¿Qué es el gobierno de Nicaragua? 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 ¿El personal médico que los tuvo detenidos? Sí, pues fíjese que retuvo a todo el personal médico y a gente que estaba asociada con él. ¿Cómo los retuvo? ¿Tenía armas? No, es cerrado. Tenía armas porque tenía armas, pero sí es cerrado. ¡Napsate! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.